Se despistó y cayó al riachuelo. Martina Biglietti, ¿qué se sabe? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvina y Claudio. Así es, en las intermediaciones de la calle Pellegrini y Bosch, sobre Avellaneda, del lado de Avellaneda, sucedió este accidente que no sabemos si lo podemos titular así porque concretamente no se sabe lo que sucedió con el vehículo, que venía a gran velocidad un Volkswagen Fox, según indicaron testigos, y cayó en el riachuelo. Aquí donde ustedes ven que está trabajando en este momento Prefectura, también con la comisaría número 2 de Avellaneda, que es la encargada de este operativo, estuvieron trabajando buzos tácticos, que encontraron el auto este que estamos hablando, este Volkswagen Fox gris, abajo del agua, y lo que falta saber es si aquí adentro están los cuerpos. ¿Por qué decimos los cuerpos? Porque se sabe que el que conducía este automóvil era un hombre de aproximadamente 37 años, quien había ido a buscar a su hijo de 15 a una casa, y es su mujer la que denuncia la desaparición, enterándose luego de esto que había ocurrido aquí en el puente Bosch. Pero escuchemos con atención lo que decía la hija del único testigo de este caso, Noelia, que nos comentaba lo que su padre vivió ayer aproximadamente a las 9, 9 y 20 de la noche. ...el agua por la tormenta de la noche, y dice que el auto pasó más o menos más de 5 kilómetros, dice que iba seguro. Dice 100 kilómetros seguro, dice una velocidad tremenda. Dice que cuando él llegó a la esquina, porque dice que él vio que los frenos no le daban a tiempo, llegó a la esquina y cuando está llegando el auto se abarrancó y cayó. ¿El auto circulaba por la avenida Bosch en dirección a esa capital? Claro, venía de Pavón para este lado. Él no sabía si quiso doblar, si quiso seguir el puente, prácticamente no quiso seguir porque, o sea, el auto iba como para doblar. No le dio tiempo. ¿Cuántas personas se iban en el auto? Él vio a uno solo. Él cuando cayó el auto, él se puso en el tejido a ver si podía ver algo, y él vio a uno solo que pedía ayuda, él no podía hacer nada porque era una tormenta feísima. Se acercó a la garita que está acá a mitad de cuadra para avisar, y cuando él volvió ya el auto directamente no estaba y la persona se había desaparecido completamente. La persona sí pedía ayuda. ¿Esta persona de qué edad aproximadamente, algún rasgo físico? Mi papá dice que lo que vio era flaquito, pelo bien cortito, no sabe si era muy joven porque dice que con la oscuridad mucho no se veía, pero no era una persona grande tampoco. ¿Estaba lloviendo en el momento? Sí, sí, había una tormenta fuerte, pero él vio a uno solo. Él después fue a la comisaría y se enteró que era el padre y el hijo, pero él dice que él vio a uno solo. ¿El auto estaba sumergido ya o la persona no había podido salir? No, el auto cuando mi papá lo vio, el auto recién estaba sumergiendo, mi papá cuando vio a esta persona, mi papá de desesperación le gritaba que por favor aguantara, que le iba a pedir ayuda. Cuando mi papá viene con la policía directamente el auto ya no estaba. ¿Esta persona estaba adónde, arriba del auto o había salido? No, 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 la persona dice que estaba casi en el medio, ya el agua se la estaba llevando. Él no sabe cómo salió, él no vio el momento de la salida porque él dice que cuando llegó ya el auto estaba hundido y la persona ya estaba fuera del auto. Es decir que estaba fuera del automóvil pidiendo ayuda. Claro, él dice que le vio un poquito más a la mitad del cuerpo. Me dice, yo pensé que iba a aguantar, me dice, pero con la correntada no llegó. Pero él dice que sí, que él lo vio, que él pedía ayuda y que él le gritaba, mi papá mismo le gritaba, por favor aguantá que ya traigo a alguien que te ayude. Considerando la situación climática, la correntada del río en ese momento era bastante. Sí, sí, era fea, aparte con la lluvia, peor todavía. Tiene idea si está. Ahí escuchábamos el testimonio de Noelia, cuyo padre vio lo que aquí sucedía y como bien explicaba, vio a este hombre pedir ayuda afuera del auto. La pregunta es si en el interior del vehículo se encuentra el hijo de 15 años y eso es lo que se está por saber en un rato nada más. En este momento están trabajando para poder sacar el auto de adentro del riachuelo. Los vecinos de la zona también están muy preocupados porque aquí no hay ninguna protección, no solamente por el accidente atípico, según comentan también que se presenció aquí porque no ha sucedido por lo menos en los últimos años este tipo de accidentes que hayan caído autos al río, pero sí niños que pasan por la zona y que es muy peligroso que esto quede tan expuesto. Así que seguiremos viendo cómo trabaja Prefectura y cualquier novedad volvemos a tomar contacto. Martina, una sola consulta por el testimonio tan claro que daba esta chica según el relato de su padre, que decía que lo había visto ya fuera del auto y en medio del río peleándole, suponemos, a la correntada. ¿Se está buscando en el curso de la correntada? ¿Está Prefectura buscando río abajo en las inmediaciones a este hombre? Porque aparentemente ya habría podido salir del auto y habrá peleado con el agua, estaría río abajo. ¿Se está haciendo una búsqueda en la zona? Es muy buena tu pregunta, Claudio. Justamente llamó la atención no ver a Prefectura haciendo una búsqueda según el curso del río, sino que se quedaron aquí, aquí es donde empezaron a buscar y aquí es donde están en este momento trabajando los buzos táctiles también que estuvieron en la zona palpando a ver si encontraban allí mismo el cuerpo de este hombre que como bien decían, se sabe que salió del auto, pero por alguna razón también se entiende que no se desplazó en el riachuelo, porque en ningún momento se hizo una búsqueda más allá. Así que por el momento esas son las novedades. Esperemos ver ahora que se pueda sacar el auto, que otra información podemos rescatar. Pero por lo pronto, no, esa búsqueda en curso del río no se realizó. Bueno, Marquina, muchísimas gracias. Vamos a volver con vos cuando tengas mayor información y cuando finalmente puedan sacar el vehículo. Gracias, un abrazo. Por supuesto, hasta luego.